La primera competencia premio Balneario El Calabrese. Toma la punta por dentro, el número uno Tan. Corre con cuerpo y medio, desventaja sobre el cuatro, King Boy. Tercera ubicación, se ven desempeando por dentro, el número dos, Jumbos Indiana. Cuarta ubicación, se coloca por fuera, el número seis, Fapatosa. Tres cuartos de cuerpo, viene accionando por el flanco exterior de la pista. El número cinco, Soy Al Rufo, los competidores de la primera, volcaron el codo y hicieron ingreso al tiro derecho final. Faltando 500 metros para el disco adentro, acciona el número uno Tan. El pescuezo, desventaja, 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 del dos, Jumbos Indiana. A la tercera ubicación, por fuera, se coloca el número cuatro, King Boy. Cuarta ubicación, viene accionando el competidor número seis, Fapatosa. Enfrentan la señal indicatoria de los últimos doscientos metros. Afuera, viene accionando el cuatro, King Boy. Estira cuerpo y medio, desventaja sobre el uno Tan. A la tercera ubicación, el dos, Jumbos Indiana. Los competidores, enfrentan los últimos ciento veinte metros. El punto tres, el cuatro, King Boy. Dos cuerpos y medio, desventaja sobre el uno Tan. Tercera ubicación por el dos, Jumbos Indiana. Pocos metros para el disco, se impone el número cuatro, King Boy. Cruzaron el disco. Cruzaron el disco. Cruzaron el disco. Cruzaron el disco. Con之前 s psychology. Cruzaron el disco. Cruzaron el disco. Gracias.